Todos, todos ¿Dónde está ese aplauso, Antioquia? En esta ronda del diablo Solo se verá el chispero Que vendrá diciendo ya ¡Trobre, trobre compañero! ¡Y un papel saber! ¡Trobre, trobre, trobre! Defectos, por eso no hay problema ninguno Hay pozos como los Jai Fernández Yo no estaba viendo sino uno Es que no hay cojo, tengo un defecto De ser de pelea y la admiración Pero pa' cantar yo tengo el alma Y dejo de Antioquia mi corazón Deja a Antioquia su corazón Y siempre lo hace con todas grandes A ver, la barra de este mi amigo Un pila grande pa' Jai Fernández Díganle un pilote de mi chisero Porque me escucha lo que le digo Que a pesar de eso de ser Rambón Este no deja de ser mi amigo Yo siempre sé que he sido tu amigo Y que te llevo en el corazón No crea que es mentira Compadre, yo te le digo No soy Lambón Claro que usted nunca es un Lambón No tiene necesidad de eso Porque la vida y la amistad Nunca se compran con cualquier peso Nunca se compran con cualquier peso Porque la vida no se regala Somos amigos en un tablado Seré en la buena o seré en la mala Seré en la buena o seré en la mala En eso tienes toda razón Porque en el corazón del que canta Siempre debe existiré la unión Será mi juez en el largo A día de los simples y de los La audiencia de dar a los compañeros Con sus defectos y sus virtudes Con sus defectos y sus virtudes Porque usted tiene bastante altura Vos aceptame, papi torcido Que yo te acepto con tu placura Si vos me aceptas con tu placura Yo voy a aceptar la consecuencia También te acepto dos pasos Reina tu bajo grado de inteligencia Mi bajo grado de inteligencia No me crea usted tan carajo Si yo soy bruto, soy animal Más bruto los que quieran abajo Un otro abuso para Jaime Hernández Que canta versos Y por su boca Porque si gana Yo sí me alegro Pero si pierde a mí no me choca Que si pierde que no me choca Y este no claro no puede ser Pues por mi madre yo te lo juro No estoy dispuesto hoy a perder Yo por mi madre también Yo juro que estoy dispuesto a librar La guerra para le gusto a todas La gente a la siente La de aquí esta tierra A la gente de este negocio Es que ninguno aquí se despeina Pues todo el mundo vive contento Porque es que el rey va a hacer pago y reina Oígame Jaime no se apresure Tan como yo nunca me apresuro Hablar de rey o segundo puesto A estas horas es prematuro A estas horas es prematuro Porque yo le puedo a usted cantar Debo pensar siempre en el primero Para ocupar el cuarto lugar Para ocupar el cuarto lugar De otro, de otro, de otro valor Porque ese inquieto se por un puerto Si ganan tío ya con su folclor Si ganan tío ya con un folclor Eso no afecta mi economía Pero me gusta siempre ganar Para demostrarle mi puntería Para demostrarle su puntería Yo siempre lo trato con más calma Vivo contento, no estoy berraco Cando lo que yo llevo en el alma La concedor que lleva en el alma También de grito tenga razón Si usted me oye un hijo de putazo Yo lo canto es por la emoción Usted lo canta 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 por la emoción Y yo lo canta por la emoción Si está hablando de los defectos, acepta que el papá es un cabrón. Yo nunca acepto que soy cabrón, hay el papá de Saulo García, todo es más alto, tranquilo y querón, y desde usted me la grosería. Voy a dejarle la grosería, pero usted le voy a preguntar si no le gusta, cómo le canto, porque usted me va a incultar. Yo nunca, Jaime, lo he insultado y pongo al público por testigo, yo lo traté con mano muy suave y yo empecé llamándolo a mí. ¿Usted me toca llamándose a mí? Puede que esto sea verdad, pero cantando aquí las trobas, aquí abajo está la amistad. Así es. Yo no sonó la campana y terminó la tanga, de carrién sombrero y ruana y ese simple montañero para cantar con el alma, pobre, pobre compañero. ¡Jumpa pues a ver mi juana de la verde! Espero a aquel de mi discípulo para que a mí vemos nuestra fiesta, porque es que yo ahora esperaba que era de ser rato de floresta. Grita, pasó al reinaje latina porque son los mejores de aquí, pero yo también tengo derecho que ustedes me escuchen a mí. Yo sé también que tener derecho y en esta tienda también me cabe, pero venga, pues mi ni si fui, demuestre aquí lo que usted sabe. Señor, me demuestre lo que sé, es que yo tengo mucha razón, solo le envíe una prueba limpia a mi alma y mi pobre corazón, su forma y su pobre corazón. Y si mi ni si fui colabora, recuerde que aquí la pelea irá, y para eso yo soy capilora. Es capilora, es capilora, es capilora, es capilora el merellín, pero usted es capilora barato y aquí lo veo caer en el rin, y aquí me debe caer en el rin. Para que vea que estoy a tope, mientras que yo soy el capilora, vos sos el pobo de ese lópez. Es que capilora es un perraco, capilora sin quiebra, la gente como le paso a ese huevo pobo, a ese tan lucio la metralleta, a ese tan lucio la metralleta, a ese bobo no le hago caso, si el montón le ganaba al capi, y él lo mataba de tres palazos, él lo mataba de tres palazos, de tres palazos en el corazón, pa' que vea que con capilora, aquí tenemos un campeón, aquí tenemos un campeón, y capilora no está ni grato, un aplauso para capilora, un campeón para mucho rato, un campeón para mucho rato, como acababa de decir ahora, yo creo que metralleta pierde, es por ponerte a la tantalora, es por ponerte a la tantalora, y mi mi chico y tengo un ensayo, lo que pasa es que capilora, a metralleta de su togallo, a metralleta de su pegallo, para que sigues y yo lo vea, esto es una pelea, comparte, pero esto aquí es la punta de idea, pero esto aquí es la punta de idea, y ahora yo le voy a decir, como la frase de capilora, es que hay que dar para recibir, es que hay que dar para recibir, es el lema a muchos no, y la, es como dice, es tirar a cura, para llegar hasta sacristán, para llegar hasta sacristán, yo creo que eso sería un sueño, lastima a un hombre que se capilora, no sea un boxeador antioqueño, no sea un boxeador antioqueño, como el tigresito me expresía, pero tiene un corazón de paisa, y le sobra mucha gallardía, y le sobra mucha gallardía, la gallardía del campeón, ojalá con el pasar del año, no se vuelva como ese monzón, no se vuelva como ese monzón, y yo le canto con su placer, este es un asesino, acompañe, porque el idiota mató a mujer, es que se mató a la mujer, pero eso a mí nunca me alegra, por eso es que ese Carlos Monzón, se ha caído hasta con la suegra, y hasta caído hasta con la suegra, bozones o no la campana, el hombre que va a la mujer, que se muera en milalla en la cana, que se muera en milalla en la cana, como es el caso de Carlos Monzón, que está condenado a 20 años, tiró la vieja por un balcón, tiró la vieja por un balcón, porque no le hace abuela pareja, él como estaba haciendo el esparry, y por eso fue mató a la vieja, por eso me mató a la vieja, este miñito y quien fue honesto, mire como se está equivocando, ahí les presento este cuarto puesto, ahí les presento este cuarto puesto, yo le pido no vaya a molestar, es que soy cojo, se fila y baja, que yo me caigo para ganar, es que usted no es como ese muchacho, eso es lo que a mí no me aconco, yo creo hermano, que usted se, usted se pareja de mis rojas, con este público silencioso, que yo no le tengo razón, se equivoca cuando entierre un perraco, se equivoca cuando entierre un perraco, se equivoca cuando entierre un perraco, y uno sigue con el repertorio, uno asustó para los probadores, porque esto aquí no es ningún velorio, es tan valoriano, el cuarto puesto también por oreona, el rote y es que el público, no lo entiende que está cantando como un idiota, ¡Vamos! 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 que tengo yo, muy parecido a la magua, muy parecido a la magua, y lo digo ahora en ocasión, recibo a dar los cinco mil pesos, pa' que se compre un buen pantalón, pa' que se compre un buen pantalón, como no tengo una troba mala, si yo no tengo para comprarlo, pues hombre Oscar me lo regala, pues hombre Oscar te lo regala, y eso me dice Copeta, que era el que vos siempre vivís hermano, de lo que te da por ahí cualquiera, de lo que te da por ahí cualquiera, y es que la troba que es muy bacana, se está enojado, pues yo no quise, ay recibile a tu fea hermana, ay recibile a mi fea hermana, pero aquí te contesto yo, un día te he recibido una cosa, ay mírelo como lo dejó, y a decirle yo una cosa, que este desranco se cree perfecto, a toda hora está cantando, y siempre mirando de a mí el defecto, siempre mirándote el defecto, porque mirando yo siempre quiero, es que yo les quiero demostrar, que paso el reino no es el primero, paso el reino no es el primero, y es que yo digo, cosa tan boba, aquí no sale, venga mi ahondado, jamás cariño y cariño en la troba, pero como tuvo esta hermana, ese universo no se me escapa, por ejemplo, mira a la señora, por la volviendo en las dos tapas, y ella mueve a los dos tapas, porque su suerte será muy fecha, que mueva ella lo que ella quiera, porque pa' eso el negocio es feo, porque pa' eso el negocio es feo, y yo se lo digo con certeza, porque esas mismas, mamá es mi hermano, ay las tenía ni san promesa, ay las tenía ni san promesa, o las tenía, a ti cantando ese binomio de patrinato, que ahora dice que va a gocear, ay pobrecito de pasuerra, ay ya la gente, no sé, imagina que ese nombre, ya que lo cambiamos y lo colocamos pa' su ruina, es que yo doy ese pa' su ruina, voy a decirle que en mi cantar, arruina hombre, mi carro armario, en la que ahora vas a quedar, en la que ahora vas a quedar, pero despego, yo despego, porque si hablamos de la ruina, mire usted ya como quedó, voy a decirle como yo quiero, yo quiero y él, eso es mi razón, no se preocupe que está mamando, pues pa' su reina, es un campeón, pues pa' su reina, es un campeón, mientras el tigre puestan las garras, yo no creo, que seas primero, porque mirá, se cayó tu barra, es mi labra, está callada, es el carajo, yo lo estoy notando, es una barra de inteligentes, porque el tigre puestan las garras, porque el tigre puestan las garras, y de por qué yo te lo voy a aclarar, y mire todo, se está cruzando, porque no te vas a mirar, porque no me voy a mirar, porque yo soy, ya soy muy bacano, yo soy de rango, yo soy muy fruto, y hasta ninguno, yo estoy a mirar, y hasta ninguno, desde a mi hermana, eso es trobarlo, es tu ojo, y te entiendes, porque cuando trobas, o que tu barra, o no se grita, que la barra a mi no me grita, porque me quieres colaborar, porque de costo, a mi no te dejes, y no me rejan a mi cantar, como se lo dice yo, ahora o se llama, o después se rira, porque la gente quiere que se le, como reyes, que se la quina, y no me rejan a mi, o 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 no me rejan a mi, cinco y seis, yo estoy aburrido y muy caro, me dan lo mismo si soy primero, si soy segundo, tercero, cuarto. Parece que me da lo mismo, y así es lo comentado, quiere decir que el mandario ya lo tenemos eliminado. Aquellos que silbaron un poco, esa gente querida y estuta, les voy a decir una palabra, solamente que termine en uta. No la ven, no la ven que termine en uta, porque usted canta su grosería, no me los trate usted rey fue puta, porque le muestran mucha alegría. Ustedes no comprenderán el esfuerzo que el escenario de un repentista, no estren todos, no si hay pendejos, que aunque yo malo soy un artista. Este hermano es un artista, que de su hermana tiene razón, por eso digo a todo el mundo que guarde un poco de discreción. Nuestro penal menos como artista, que a este par de trovadores, que sabe que en todos los concursos hay vencedores y perdedores, y todos los concursos de trobo siempre ha de ver algún ganador. Con mucho gusto yo les presento, Germán Darío, el gran perdedor. Con gusto para su reina presenta, Germán Darío, el gran trovador, pero si pierdo aquí en esta noche seguro que pierdo con todo dolor. Este es indio que con mucho dolor, con mucho dolor es lo que ha vivido, porque ahora cuando él empezó, ya se estaba grabando vencido. Es que no me importa, paso es reina, que aquí vayas el perdedor, porque yo sé que en algunas noches yo puedo salir de vencedor. Por ahora uno sí tiene la prueba cuando le da la gana, es que unas veces cuando uno pierde, tiene otras veces que viene y gana. Aunque me está cayendo muy mal, yo tengo una mente muy engrina, y estoy a veces por paso es reina y por encima de los penasinas, y por encima de cualquier hombre, por cualquier ánimo y escondento, porque la troba es solemne del trovador que vive el momento. Aquellos que ahora, aquellos que ahora me silbaron, no tienen calidad ni mental, porque es que no saben que la troba, es que la troba es muy eventual, es que la troba es muy eventual, y eso depende de la inspiración, hay porque el ánimo influye mucho, y es que el público es su razón. Si ustedes creen que yo estoy mal, que estoy cantando muy ordinario, aquel que se sienta de pelotas, que se suba aquí a este escenario. No te empujemos, hermano, cariño, que no parece muy necesario, déjalo a ellos con su grisico, que vos estás así en escenario. Es que yo me estoy enverrazando porque soy un trovador completo, y aunque me está yendo mal aquí, soy artista y merezco respeto. No te empujemos, 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 a mi querido finísimo, y el que le falta respeto a otros, también me está pasando luego a mí. Nunca me respetan como artista, pero mi memoria no, recuerda porque el que no me quiera escuchar, se vaya para la puta mierda. Es que no quiero escuchar la joven y es que no quiero oír el folclor, es que ese rato ayer me acepta con la guía al perdedor. Con la guía al perdedor siempre ha brindado mi corazón, y no las voy a determinar cuando yo sea un gran campeón. Cuando este reo me es campeón, y la razón no me se la doy, las imosales de Pajerman, el campeón no pudo ser hoy. Ay, me perdonan los que me quieran, que por momentos pierda la calma, que no lo entienden unos idiotas, que no les prestan entregando el alma. La posición yo será diciendo, y no crean que se por la voz, hay lo que pasa y que eso sucede, y que nos pasa en toda ocasión. Para que vean que aquí en la tropa lo que nos da mal es nuestra idea, y miren ustedes los que sirvan, porque el silvino se les voltea. Porque el silvino se les voltea, hombre, yo digo en esta ocasión, oiga un poquito más de cordura, demuestra un poco de educación. Y si es Pablo García Nómez, en la final le contesta, el tigre García y la tropa es una ilusión, un ambiente parrandero, una fiesta en que decimos, trope, trope compañero. Arranquenle, tigrecito, que se confuso el ambiente, y mi, si Wicica está muy bueno, dígame un crey que pues todo se siente. Ay, yo me siento en cualquier puesto, ya vos pedaño el camino, porque al menos el paso es reina, ya lo sacaron por un volado. Si ya sacaron a paso de reina, ya sé, le gano mi nisiprino, que a qué fácil tocar, los mayos no piense hacerme lo mismo a mí. No pienso hacerle lo mismo a usted, pues trabajamos como los jueces, porque sepa que es que estos tigres son espertos en bajar los reyes. Es que yo nunca he sido un rey, óigame a ti que usted se engaña, yo soy un tipo de canto humilde que se voló de alguna montaña. Es que usted lo dice que es un rey, así no me lo anticipo, pero al menos en los presentes, porque sos un rey bien declarado. ¡Ay, cómo me grita este rey bueno, yo sé, ¡ay, me lo voy a elogiar! Déjole un aplauso a este tigre pa' que no se nos pueda frustrar. ¡Ay, yo no merezco el aplauso, mejor que usted no merezco, voy a pedir un aplauso a él, porque también dice malas trovas. Decir las malas, decir las buenas, dígame, compa, ¿qué hará importar? Pues lo importante es huirse aquí y que uno sea capaz de trovar. Y que uno sea capaz de trovar, se lo digo en un verso precoz, a ver la gente, pues que se anime, denos un aplauso pa' los dos. Denos un aplauso pa' los dos, porque es que su al público le encanta a ellos, entiéndenos, ven el esfuerzo, ya está acabando con la garganta. Es que estamos tumbando a los dos y ojalá que esto se le talade, porque pasó el rey, no está aburrido, más que a la herencia de la madre. Pasó el rey, no está muy aburrido, porque lo tienen eliminado, pero con la gente tan querida, yo sí me encuentro muy amañado. Usted se encuentra muy amañado, yo sé que usted se siente al día, pero le tocó usted con el tigre, vaya y hágale compañía, voy a hacerle la compañía, así como usted está pensando, si me eliminan, yo soy muy puto, me tiene que eliminar peleando. Dile que se cambian los papeles, y lo decíguen, síguelo, yo ya estoy alto, yo iba a ser y que es el tercero, pero que latina es el cuarto. Oiga, usted no crea, tigre, ahí deje sus ambiciones, que es muy pequeño, está muy chiquito, y muy negrito, pasa aspiraciones, y voy negro para las aspiraciones, y mire el sonro, que aquí se salga, cualquier día que usted es alto, pero más que yo no es tan grande. Eso no va en la gritería, y mucho menos en la amistad, es que eso va a ser la buena proa, y la gente sabe de calidad. La gente sabe de calidad, y usted no sabe, para que dependa, es que yo le rito a que latina, para que de todas maneras entienda. Lo que pasa es que al árbol que es bueno, para que parezca copa, mentira, que al árbol que más fruticas tiene, ese es el que más piedras le tira. El árbol que más fruticas tiene, yo creo que no sé qué se trae, pero el que a buena color se rima, una muy buena frutación me cae. Lo que pasa, hombre Carlos Mario, es que usted ha perdido su honor, si estoy ganando, si voy arriba a reconozcarte, usted es perdedor. Es que aquí no hay perdedores, y espero que ahora usted migre, usted está diciendo, ahora eso la tiene perdida con el pibre. Yo sé que voy muy bien, compañero, yo sé que voy bien y no me humillo, y si estuvieras probando bueno, con mucho gusto me iría rodilla. Con mucho gusto se me arrodilla, pero aquí viene mi sobre, santo lo que pasa, usted arrodillado, y así queda igualito de alto. En esta baila, don Carlos Mario, en esta cuestión de probador, la gente sabe y la gente entiende y tiene su escala de valores. Yo sé que usted se cree alto, pero yo sé que yo sí lo alcanzo, pero mi hermano, usted no sabe que yo también puedo ser un ganso, usted también puede ser un ganso, yo sé, no se lo voy a negar, pero no mire tanto para arriba que algún día usted lo puede lograr. Es que yo soy igualito a vos, y te lo digo a vos con tristeza, pues no, si no, álzate la mano, y ahí mismo te tocó la cabeza. Somos iguales en esta altura, así como usted lo decía, pero reconozca a Carlos Mario, compá, quiero que no esté en su día. Esta es la tanda que esperaba, Andeje, Latina y Minisiwui, pero es que yo, si estoy bien ligado, siempre me toca empezar a mí. Ahorita porque me cimbaban, yo me encontraba muy molesto, pero miren que esa tiendía, esta es el segundo y el primer puesto, esta es el segundo y el primer puesto, yo subo carreta, si me la ojo, un aplauso para mi Minisiwui, que demostró ser buen tema gogo, que demostró ser buen tema gogo, es que solo tiene que saber, uno parado en un escenario, entonces se tiene que valer, es aparente ser muy berraco, pero le pone el pecho a la brilla, cuando se baja fue allí detrás, uno lo ve cagó en la risa. Uno lo ve cagó en la risa, pero no es porque es muy indecente, sino porque a mí me la venía, de ver el apoyo de la gente, hay como grita Minisiwui, pero yo no le doy la razón, la proba no se hace con garganta, siempre se hace con el corazón, siempre se hace con el corazón, entonces yo le digo a mi Dios, que para acá está metiendo listo, que le hace que me falte la voz, que le hace que le falte la voz, para que surpa el color, se roche la gente, es la que vale la pena, pues se aguantaron toda la noche, pues se aguantaron toda la noche, vale la pena, no es si aquello y yo, te rocho aquí mi garganta, porque voy a cantar el paello, que aguantaron toda la noche, y es que no se ha ningún tabu en nada, oyendo un par de trovadores, a veces cantando pendejada, que viva Colombia, que viva Antioquia, que viva toda la región, al mismo, que viva el par de trovadores, que viva nuestro, con repentismo, ay mire como esa bebe, raco, ay mire, yo usted ya lo noto, pero es que abajo siempre se ríe, y ya la gente se la pilló, y ya la gente se la pilló, yo siempre canto con mucho ardor, porque uno tiene sus estrategias, son estrategias de un trovador, no vamos a gritar compañero, no se escanten que hacer trovador, vamos amor, y no se la riza, porque muy alegre es el bolso, dice que no ven, te morticé, que yo la troba, si bien la, si bien la yo sigo cantando, de raquera, si usted siga cantando tranquilo, y yo sigo cantando tranquilo, y eso es lo que vamos a ver, vamos a cantar ya marinilla, fue la tierra que nos vio nacer, fue la tierra que nos vio nacer, ay linda tierra de mi armonía, yo te quiero tanto marinilla, porque le muestro mi putería, pobre ya muestra su putería, pobre ya muestra su verla que era, porque el cambio ya sería incompleto, si marinilla hombre no existiera, pero hace tiempos a ese pueblo, me nace que si no voy yo, fue que una vieja que yo quería, hace dos meses me abandonó, hace dos meses lo abandonó, por eso este si es la embarrada, yo nunca abandonó, mi tierra por una puta desbaratada, dice que por la desbaratada, esa palabra a mi no me inmunda, yo la quería como un berraco, y no me importa que sea puta, si no me importa el garón Germán, siga siendo su droga sencilla, y pa' que se quede más berraca, vuelva a pasear a usted a marinilla, vuelva a pasear a usted a marinilla, estoy seguro que debo el ver, pero cuando tenga casa en carro, y tenga una pinta de mujer, desde mi tierra que es marinilla, por siempre yo la he de querer, no la abandono ni por el carajo, ni por mi madre u otra mujer, marinilla que cultiva papas, que tiene lindelo en el santuario, a parirón hijos de valores, que hoy están aquí en este escenario, y hoy están aquí en este escenario, por eso ellos tú los respaldas, aplauso para los antioqueños, y pa' los trovadores de Caldas, y pa' los trovadores de Caldas, que demostraron su verdadera, vamos a hablar sin regionalismo, aplausos para colombiantera, aplausos para colombiantera, yo digo aplausos para el trovador, que si conserva su calidad, cuatro segundos, hace una trovarilla, hace una hora hasta la amistad, para que vean que yo soy noble, que yo aquí no me encuentro ofendido, yo les voy a pedir un aplauso, para los que dieron un sentido, lo que pasa es que me inicié y fui al público, todo lo está entendiendo, porque los que antes estaban silbando, ahora ellos me están aplaudiendo, ahora ellos me están aplaudiendo, es que ellos me aplauden, sin medida es para que completan, allá entonces hay las palabras de la vida, es que la vida si es muy verraca, es que la vida si es la coroa, pero yo siempre vivo cantando, hay muy infeliz, todo está mi trono, hay muy infeliz, todo está mi tierra, yo preguno la alegría, a mí hay canto tristeza en el alma, pero también cantó la alegría, así me gusta. Cuarto lugar, ¿A dónde va a ir la placa? La placa dice, la tienda de mi tierra, segundo festival nacional de la trova, del 5 y 6, la tienda de mi tierra, cuarto lugar, Medellín, abril 30 de 1998, y esta es para Germán Darío Carvajal, mini-circuit, mini-circuit hijo, ¡A ver, hombre! A ver, Santiago, háblame, el favor de la historia de Michigüé, ¡Eso! ¡A ver, Pablo! El nombre de la tienda de Marocué, ¡Mis tierra! ¡Mis tierra! ¡Mis tierra! ¡Mis tierra! El nombre de la tienda de mi tierra, para porque eso lo que decía Don Jaime Robledo para el cuarto lugar. Muchas gracias, vamos a decir, hasta la mala que entrante que te da la cabeza, no es por la casa. Tercer lugar, Príncipe. En el tercer lugar, y la placa para el tercer lugar. Toma. Príncipe, la tienda de mi tierra, segundo pectoral nacional de la proa del 5 y 6, la tienda de mi tierra, Príncipe. Medellín, abril 30, 1988. Y esto es para Carlos Mario El Tigre García. Carlos Mario García, El Tigre García, que va a tener la caseta. A ver, Príncipe, ¿qué le hagan, por favor? En el tercer lugar, Carlos Mario El Tigre García. Ahora, no, el mejor le hagan el tienda al tienda de la placa. Príncipe, la tienda de mi tierra, que está en la placa. En la placa, que está en la placa. Vamos a dar el tránsito a la trova, para que siga. Y yo creo que, aunque es del tránsito, sirve para partir bizcochos. Ay, María, muchas gracias, tigre, a tu por la casa. Queremos un tránsito a la tigre, que nos va a entregarle. De parte de Cantel de la placa. ¡Gracias! Bueno, de parte, perdón, de parte de Cantel Limitada. Camilo, compadre, cinco mil pesos por el rey. ¡A ver, María! Cinco mil pesos por el rey. Bueno, bueno, allá, acá en el extraño ya tenemos, aquí. Vamos a darle esto de Cantel Limitada. A ver, hombre, ¿cuánto es el nombre? ¡20 mil pesos, hombre! Venga, a ver, hombre, 3 mil pesos que ya se entrega don Magno Robledo. Ah, y ahí le da dos mil a mi discurso, Dios mío, vea. Le da dos mil a mi discurso y se hace un poco acá. ¡Ala uso para el tercer puesto, eh! ¡Ah, venga, 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 venga! ¡Son dos mil pesos! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Son dos mil pesos, Dios mío, Dios mío, Pablo! ¡Salud, Dios mío, Dios mío! Vamos a invitar esto de la hora. A ver, a Salud, a sí, a Gelatina y a Paz de Reina. A ver, aquí hay, a los prensitos, por favor. A ver, ¿cuántas es Gelatina? ¡Era Gelatina! ¿Qué se hizo? A ver, bueno. ¡Gelatina! ¡Gelatina! ¡A ver, para acá! ¡Bueno! ¡A ver! ¡A ver, para el segundo lugar! Bueno, la placa, para el segundo lugar, como digo. A la entregar, para entregar la placa, en el segundo lugar, usted ya va a saber quién va a ser el rey de este segundo festival nacional de la Trova del 5 y 6, la Tienda de mi Tierra. Eso dice, la Tienda de mi Tierra, segundo festival nacional de la Trova del 5 y 6, la Tienda de mi Tierra, al Virrey. El Virrey es Jaime Hernández Torres Paz de Reina. Jaime Hernández Torres Paz de Reina. El rey, adelante de la Tienda, Salvo García Gómez Gelatina. A ver, adelante de tránsito, que gana Paz de Reina Andrés. ¡A ver, adelante de tránsito! ¡Ab Alfaro! ¡Fue la Tienda! ¡Fue la Tienda! ¡Fue la Tienda! No, pero el elenco de Caballovino es la extensión de todo el conjunto, pero no fue posible. Estamos haciendo hoy representación con Fernando y yo, haciendo lo posible para representarnos a ellos, aunque sea imposible. Ellos tienen una oportunidad, estaremos acá todos reunidos para que sea un más ambiente del que ustedes han brindado. Les agradezco muchísimo y a Pasolena, un aplauso de riquísimo. Bueno, vengan a los papi, vengan a los premios de 3 mil pesos. Le vamos a un mil pesos a la ministra de Dios. Le ofrece don Jaime Robledo, que se me hace don Jaime. Aquí hay 30 mil pesos que es el premio ofrecido por la tienda de mi tierra. Le doy a la tienda de mi tierra. Le doy a los papi. Le doy a los papi. Le doy a los papi. Bueno, a ver, Sardino, va a venir el premio de Fernando Villate y se le acabaron los premios a Pablo Reina. Bueno, ahora sí que Sardino de Manizales, el rey de 1987, coloque el sombrero, la corona, y le trae el centro al nuevo rey nacional de la prova del 5 y 6. A ver, y con palmitos, ahora un aplauso. De verdad, es satisfactorio entregar la corona a una persona que en toda su magnitud no merezca, como es Saulo García, que la tira, el gobernador querido en toda Colombia. Pues, hoy le entrego esta corona y que se tome el agua al viento de su centro. A mí no me tocó pasear este centro, el del año, pero yo creo que le quedaba una dura tarea. Ojalá nunca le toque... Sí, sí, sí. No, a Geratina. Y de pronto le hago el campón a él mismo. Uno de ese en Manizales lo dijo, y yo hoy lo copio, lo digo, siento que de verdad el folclor nos hace cosquillas porque lo queremos, amamos la trova. O sea, con todo gusto y con todo cariño del folclor le entrego, sí, tomate, se lo entrego a Saulo García. ¿Por qué? Es mi colega. La cara, la cara. Esto es... No, no, yo me lo quitó. Tenle segundo que ya me va. No, de verdad, un aplauso a Saulo García, pero sobre todo, un aplauso al folclor. A El Jovia, dos minutos, no me lo cambié en sebala. Y Dios les pague Y muchas gracias A ver, el centro para el rey A ver, el centro para el rey A ver, el centro para el rey Y que pose para allá, para saber Este es el sombrero que le indica como eliminado Como eliminado, no Este fue el sombrero que fue el rey el año pasado Gracias Gracias, gracias a todos Ya les estamos viendo Bueno, venga a ver, desde la tica Yo le pude ir a sentar al mar Pero es que él no ha puesto la risa del escándalo que fue el rey No, yo la 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 la, bueno Cójanos pues a ver el mar y que desencuentra Venga, venga, venga Despida con una trova El nuevo rey nacional No, vamos a ir trobando para la mexeta Aquí يا, trobando, vean Es más que el assassino pues no tuvo Todos los años en centro Pero de pronto hay que hacer aprovechión para cumplir su propósito. Ahí la aplasta. ¡Hombre! ¡Gustado, amigo! ¡Gustado, amigo! ¡Gustado, amigo! Está patasado junto a las tres en mano, que el culto lo encanta. Bueno, aquí están los cuatro vísteros que nos ofrece los Mayne Robledo por haber quedado el primero. Un aplauso para los Mayne, pues, hombre. ¡Hombre! ¡Gustado, amigo! ¿Puye, me repite el nombre? Camilo Moncada Cantén. Don Camilo Moncada Cantén le ofrece estos cinco mil pesos para ver cada rey. Y van nueve. Don Uriel Escobar, de abajo, le ofrece estos diez mil pesos. Y van diecinueve. Un aplauso para don Uriel, muchas gracias. La tienda de mi tierra le ofrece estos cincuenta mil pesos, Iván, sesenta y nueve. ¡Vamos! 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 Mi respuesta es Oscar de mi rato, de don Oscar Ramírez, de los tres de estos diez mil pesos para setenta y nueve mil pesos. ¡Vamos! 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 Bueno, hoy se gane la placa, o mucheros, nos voy a invitar a ustedes para que vengan y entregan la placa del rey. ¡Vamos! ¡Vamos! de la gente a los próximos eventos de la fiesta, se va a placer el rey. ¡El Fernando Arranco! ¡Bravo! Para Saulo Hernández, sinceramente, Pablo García. Yo estaba a placer el rey y el mando de hacer el rey. Para Saulo, en la primera izquierda, esta placa coronando como rey de las rojas del 5 y 6, sinceramente, yo creo que los menores vengan de aquí en adelante y espero que... ¡Rico! ¡Rico! Ahí llegó la fuente y el mandado a la reencarnación. ¡La reencarnación, Parca! Muchas gracias, muy amable. Bueno, ya ha caído el rey. Esperamos que el rey pueda trabajar con la niñez de la parada. Solo esperamos que nos acompañen dentro de... dentro de ocho días. Julio. Porque esto... suficientemente... Bueno, a nombre del formular de Antioquia, a nombre de la tierra de mi tierra, a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y recuerden que Antioquia es Antioquia porque a ustedes la hacen así. ¡Muchísimas gracias! ¡Y un feliz papá de ser! Si a usted le gusta la trova, por favor, antes de irse, regáleme un comentario y no olvide suscribirse.